Por aquí estaba viendo algunos de los tuits que le he enviado a mis compañeros, por ahí les voy a mandar unos cuantos compañeros, dice Fernando Belaunzarán, y menciono a este personaje en su momento perredista, luego panista, y ahora no sé ni quién es. No sé qué es, porque fue perredista de los galileos aquellos, muy cercano a los chuchos después, y luego que terminó como candidato en Iztacalco por el pan, y es el perdedor eterno, no gana ni a las canicas. Bueno, pues Fernando Belaunzarán escribe, El hombre que ha estado chingue y chingue todo el día, es que López Obrador está manchado por sus hermanos, ahí está, corrupción en la 4T. Bueno, dice Fernando Belaunzarán, a pesar de que es la Fiscalía General de la República la que ha recibido, le han concedido esta situación contra Ildefonso Guajardo. Dice, mi solidaridad con Ildefonso Guajardo. Es evidente la persecución política en su contra. Espero que el Poder Judicial resista las presiones de una fiscalía facciosa al servicio de intereses políticos del oficialismo. La oposición debe cerrar filas contra este desplante autoritario. Con mucho respeto, don Fernando, pero ¿por qué no van a agarrar sus maletas y se van a chingar a su madre? Y agarren a Ildefonso Guajardo y también llévenselo consigo. No puede ser posible que sean tan hipócritas. Bueno, usted se preguntará, oye, ¿y quién es este tal Ildefonso Guajardo? Que en algún momento sonó para ser candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Bueno, pues es aquel secretario. Corríjanme si estoy equivocado, pero creo que era secretario de Economía en tiempos de Peña Nieto. Aquel que en una comparecencia. Y va a ser un video muy, muy cortito. Aquella comparecencia en la que. ¿Qué dijo? Que la gente no comía gasolina o algo por el estilo, ¿no? Es ese mismo personaje. Vamos a ver y escuchar precisamente. Precisamente. Gracias.